Hola, voy a recordar una canción muy bonita de un grupo de los años 70, Solera, la canción Las calles del viejo París. Espero que te guste porque es muy bonita, recordando la buena música de los años 60-70, Mateu contigo. Adiós, hasta un próximo tema. Recorriendo voy las calles del viejo París, recordando que estuviste junto a mí. Esos días tan felices que no volverán, hoy se agolpan en mi mente y después se van. Una vida llena de ilusión que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer. La nostalgia de un tranquilo y triste atardecer, unas horas que nunca creí perder. Quiero que vuelvas a mí, donde quiera que tú estés. Quiero que vuelvas a mí, no habrá poder ser feliz. No puedo estar más tiempo solo sin tu amor. Recorriendo voy las calles del viejo París, recordando que estuviste junto a mí. Fue tan solo una ilusión que luego se extinguió, solo en ese tiempo encontré el amor. Una vida llena de ilusión que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer. La nostalgia de un tranquilo y triste atardecer, unas horas que nunca creí perder. Quiero que vuelvas a mí, donde quiera que tú estés. Quiero que vuelvas a mí, para poder ser feliz. No puedo estar más tiempo solo sin tu amor. Recorriendo voy las calles del viejo París, recordando que estuviste junto a mí. Esos días tan felices que no volverán, hoy se agolpan en mi mente y después se van. La nostalgia de un tranquilo y triste atardecer, unas horas que nunca creí perder. La nostalgia de un tranquilo y triste atardecer, unas horas que nunca creí perder.